conocimientos comerciales o negocios en general a raíz de la pandemia del COVID-19. Señor García, muy buenas noches. Bienvenido a No Se Diga Más. Gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias Alex, Karina y Lorena. Estamos a sus órdenes. Un honor para quien les habla estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como mencionaba Alex, señor García, en el caso específico de la preocupación que hay con los negocios, leíamos hace un rato, de la cantidad de comercios que han tenido que cerrar, otros que se encuentran en cuidados intensivos y otros que se están preguntando si definitivamente podrán reabrir porque entendían que iba a ser posible. Entonces, nos gustaría que nos diera esa radiografía del panorama de los negocios en la República Dominicana con esta situación de la pandemia. Bueno, realmente vamos a tener un año, prácticamente un año, desde que se inició este problema con el COVID-19. Los primeros tres meses fueron absolutamente traumáticos porque el 60%, 70% de los negocios del país estuvieron prácticamente cerrados. Solamente estuvieron abiertos en los primeros 60, 90 días, lo que fueron los negocios de farmacias, los combustibles y los almacenes y supermercados. Donde la situación ha sido más traumática es en las provincias que dependen en un 80, 90% del turismo. Por ejemplo, tenemos graves problemas en Puerto Plata, en Bávaro, en Putacana, en La Romana, donde todavía hay aproximadamente unas 10,800 micros y pequeñas empresas que todavía no han logrado reiniciar sus operaciones porque de 500,000 turistas que estaban llegando aquí a la República Dominicana, están entrando solamente 50,000 turistas mensuales. Ahora para Semana Santa, como un boom, se anuncia que van a venir como 100,000 turistas de Estados Unidos, 100,000, pero de 500,000 mensuales, a que a un periodo especial lleguen 100,000, todavía tenemos un déficit de 400,000 turistas menos que están visitando la República Dominicana, por lo cual, por ejemplo, en Higüey, el presidente de la Asociación de la Unión de Empresarios y Comerciantes de Higüey nos informó que todavía hay más de 100,000 empleos que están suspendidos, casi paralizados, en lo que es la provincia de la Altagracia completa porque los hoteles no han logrado recuperar su normalidad. Entonces, ¿qué sucede? Esas microempresas que rentan y esquí, los salones de belleza, los spas, las compañías que realizan excursiones. Entonces, todas esas empresas están prácticamente paralizadas. Por ejemplo, en Puerto Plata, los principales restaurantes del casco histórico, los que están alrededor del parque, están cerrados todavía. ¿Por qué? Porque los turistas iban todos los días, tanto los de los cruceros como los de los hoteles, y participaban en los tours, los llevaban a comer allá. Entonces, esos negocios todavía no han logrado reiniciar sus operaciones. Y es por esto que hay alrededor de 10,800 microempresas y pequeñas empresas que no han logrado reanudar sus actividades comerciales. Entonces, es por esto. Hay muchas tiendas en las plazas comerciales que todos los que visitamos las plazas vemos que cae alrededor de un 30% de los negocios cerrados. Pero son cerrados que ya no vuelven a abrir más porque en las plazas comerciales en Santo Domingo, que los precios son en dólares mil, dos mil, tres mil dólares, y usted cuatro o cinco meses con sus negocios cerrados, obviamente, en la renta, la gente le puede decir, mira, yo te aguanto dos meses, pero no seis ni ocho meses cerrados. Entonces, hay muchos negocios que están cerrados en las plazas y esos no tienen ni la esperanza, como dice el artículo. Eso no está ni en cuidado intensivo. Eso prácticamente ya desaparecieron, eso se murieron. Entonces, en ese sentido, la situación es dramática especialmente para los que son las micro y pequeñas empresas en la República Dominicana. Don Iván, hemos visto esfuerzos de parte del gobierno para frenar, por ejemplo, el aumento de los precios del pan. Pero también vemos cómo la canasta básica cuesta alrededor de unos 37 mil pesos. ¿Cómo usted valora estas acciones del gobierno para mitigar un poco el impacto de la crisis? Bueno, realmente, el presidente ha estado con muy buenas intenciones para tratar la reducción del precio de los alimentos que componen la canasta básica en la República Dominicana. Incluso nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, que nos hemos reunido en varias ocasiones con el honorable presidente, logramos en el caso, por ejemplo, del ajo, la cebolla, las habichuelas pintas, logramos que autorizando la importación directa a los comerciantes tradicionales, esos precios se redujeran significativamente. Estamos hablando, por ejemplo, que el ajo era normal que se vendiera a 250 pesos la libra, pero ya tenemos ajo entre 80 y 100 pesos. Lo mismo que las habichuelas, que antes estaban a 70 pesos, y ya se pueden comprar habichuelas pintas, que son las que más se venden en el país, entre 42 y 45 pesos, y la cebolla de casi 100 pesos, a 15, 20 y 25 pesos. Ahora, no ha pasado así con lo que son los productos industrializados. Nosotros colocamos el caso del aceite, que es un ejemplo porque todo el mundo usa aceite, aquí en todas las casas de República Dominicana. Un galón de aceite, el de aceite de soya, costaba 350 pesos el galón en marzo del 2020. Hoy cuesta 560 pesos el mismo galón de aceite, un incremento descomunal de 210 pesos, que nosotros entendemos que no es posible que hayan subido el precio 6 veces en los últimos meses, porque primero dejaron caer el dólar, estaba 58 con 50, ya ahora se consiguen dólares hasta 57.75, después que la materia prima. Pero no pueden decir que 5 veces puedan subir el precio del aceite, porque subió la materia prima, porque la materia prima no está subiendo cada 15 días, como están subiendo los precios de los productos industrializados en República Dominicana. Y es por esto que nosotros entendemos que hay un nivel especulativo y que el ministro de Industria, Comercio y Pymes tiene que reunirse con el sector industrial para que ellos le expliquen cuáles son los costos reales de estos artículos, porque están subiendo mucho más que los precios del mercado internacional. El caso del PAN, que nosotros le hicimos los planteamientos al honorable presidente de la República, por ejemplo, el PAN iba a subir un 40%. Cuando se chequearon los costos, realmente la harina había subido casi un 30%. Se hizo un análisis y se determinó que era mejor otorgar un subsidio por seis meses, alrededor de 660 millones de pesos, para que no se le incrementara un 40% el PAN que consumen los más pobres en los colmados y en los barrios, que subiera de cinco a siete pesos. Entonces, a donde hay que realizar una operación para subsidiar estos alimentos, nosotros también estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es con la especulación que se ha originado de parte del sector industrial en múltiples artículos de consumo. Amigos, recordemos que estamos conversando con el señor Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, sobre la realidad actual del comercio, los precios de los productos de la canasta básica, fundamentalmente. Pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 o a través de la línea internacional 1883-380-0062. Don Iván, así como usted, usted representa evidentemente a los comerciantes, que son, de alguna manera, el último eslabón de la cadena de comercio, es el que está prácticamente de cara a los clientes. Fíjese que usted habla de una posible especulación en el sector industrial, pero cuando uno habla con los representantes del sector industrial o con los productores, ellos argumentan que la posible especulación es del resto de la cadena, incluso, o valga la redundancia, incluyendo a los propios comerciantes. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema y cuáles son, desde su punto de vista, las medidas que habría que tomar para que los precios logren estabilizarse? Mire, normalmente, nosotros, a través de los años, siempre hablábamos de la salsa de los costos de parte de nuestros suplidores, pero ya llegó el momento de llamar por su nombre a cuáles son los que están especulando con los precios. Porque, como bien usted hizo la observación, nosotros somos los que le damos el frente, le damos la cara al consumidor y a nosotros es que tradicionalmente se nos pegan todos los faules que nos meten ellos a nosotros. Entonces, y eso se acabó. Entonces, por esto es que estamos denunciando estos incrementos de precios de parte del sector industrial. Quisieron hablar, no que los fletes de China, señores, pero la materia prima se compra en Estados Unidos y los fletes de Estados Unidos, por el contrario, han bajado alrededor de un 6%. Entonces, ¿qué materia prima se trae de China para la industria alimenticia? Ninguna. Entonces, por eso, estamos siendo bien claros y específicos. Inclusive, es bueno que se sepa que hace una semana iban a subir el precio del aceite de nuevo y nosotros nos reunimos con el ministro de Industria, le dijimos, pero esto no es posible. Y él se comunicó con los industriales y gracias a Dios que no aplicaron otro 6% más de incremento que ya nos habían mandado los nuevos postos a nosotros. Y uno gritó, señores, pero ven acá, ¿y hasta dónde? ¿y hasta cuándo? Van a seguir forzando los bolsillos de los consumidores en la República Dominicana. Pero en este caso, don Iván, o sea, usted entiende que no estaban justificados esos aumentos. Es correcto porque, les reitero, usted puede subir una vez por la materia prima, dos veces por la materia prima y normalmente, y aquí también todos conocemos, que cuando el dólar sube, por ejemplo, a 58, automáticamente la gente calcula los costos al 59 porque siempre cree que va para arriba. Eso mismo pasa también con la materia prima. Es decir, si uno compra hoy el bushel, por ejemplo, de trigo a 25 dólares, uno, bueno, el trigo está subiendo, bueno, pues no para su costo lo pone a 26 o lo pone a 27, pero entonces no es posible que usted me suba cinco veces el precio porque subió ese precio en el mercado internacional. Hay un ejemplo muy sencillo con el caso, por ejemplo, de la madera, porque también los ferreteros son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes. El precio de la madera subió un 37% en el mercado internacional y aquí subió un 110%. Entonces, eso es especulación. Nosotros decimos que sí, que hay especulación de parte de los suplidores y el gobierno debe de sentarse en la mesa de negociación con ellos. Por ejemplo, para el caso de los materiales de construcción, tengo entendido que mañana hay una reunión del ministro con todos los productores de acero, de cemento, de tuberías plásticas que han subido hasta un 250% para que le expliquen a él qué está pasando porque no somos nosotros tampoco los ferreteros que queremos subir el precio de los artículos de consumo a nuestros clientes. Don Iván, usted cuenta con cifras de aproximadamente cuántos comercios, negocios han cerrado entre el 2020 y el mes de marzo de este 2021. Les reitero, 10,800 empresas más micros y pequeñas porque las empresas medianas y las grandes, una empresa mediana es una empresa que tiene entre 51 y 150 empleados y la pequeña empresa está entre 11 y 50 empleados. Entonces, esas pequeñas y medianas empresas han logrado reajustarse más fácil a los cambios que una empresa que una microempresa que pueda tener por ejemplo de subsistencia dos empleados y micro hasta 10 empleados. Entonces, la pequeña y la mediana y obviamente la grande han sido más resistentes a la quiebra. Don Iván, pero hay una realidad y pues con la pandemia lo hablábamos hace un rato, tenemos el programa FASE, pero en abril sale el mismo de funcionamiento, o sea que hay muchos empleados suspendidos y es muy probable que las empresas tengan que liquidarlo. Entonces, como tenemos un código laboral que todavía no ha podido encontrar un consenso para hacer variaciones en cuanto a lo que le cuesta a una empresa sacar un empleado, me imagino que entonces ese número de empresas va a subir hasta cuándo, o sea, porque habrá muchos que no van a poder sostener el sacar todas esas personas que tenían suspendidas. Miren, aquí el principal obstáculo que tenemos nosotros los empresarios es con el seguro de desempleo, porque cuando entró la ley de la seguridad social, decía que automáticamente seis meses después se tenía que crear el seguro de desempleo, que es como como decimos los dominicanos de los parientes que están en Estados Unidos que están colectando. Esto es que si a usted lo despiden de su trabajo o usted renuncia, usted tiene sus fondos acumulados y en base al salario que usted tiene le van a pagar una proporción de su salario. Entonces, lamentablemente aquí, por ejemplo, hay como 60 mil millones de pesos que por ese concepto hemos aportado los empleadores a ese fondo para utilizarse, pero nunca lo han querido aplicar. Entonces, entendemos que en la reforma del código laboral que se tiene que dar sí o sí, porque no es posible que nosotros estemos dando dinero para el seguro de desempleo y que también tengamos que pagar. el dinero de la liquidación de los empleados, porque entonces es una doble tributación, es un doble costo, es un sobrecosto que estamos pagando el sector empleador y que si ahora mismo aquí se dice liquiden todos los empleados, no tenemos ese dinero nosotros en nuestras cuentas para poder liquidar a todos los empleados. Esto hay que sincerizarlo aquí en el país, porque este ha sido el obstáculo más fuerte que tenemos nosotros hasta para emplear a los que son los jóvenes profesionales en la República Dominicana. Iván, vamos a los precios de productos. ¿Cuáles son los productos que están presentando mayor incremento de precios? Los productos de la canasta básica, por lo menos. ¿Usted tiene información de cuáles son los que están presentando mayores incrementos? Bueno, estamos hablando a nivel de los productos agrícolas. Lo que ha habido es reducción de precios. Aquí la gente quiso hablar que el arroz de 40 pesos, esa fue la mentira más grande porque el arroz que usan en las amas de casa, en los barrios más pobres, ese arroz siempre está entre 23, 24 y 25 pesos la libra. Entonces, eso que se habló fue una especulación de los que hablaron porque se han presentado muchas imágenes y nosotros también como Federación Dominicana de Comerciantes estamos publicando en nuestras redes sociales los precios sugeridos de venta y también el precio del mayorista del detallista para que se entiendan los márgenes de comercialización en cada miembro de la cadena de comercialización. Pero, ¿qué sucede? Tenemos problemas entonces con todos los productos que nos vienen de la industria desde el salami que subió un 18% la carne de cerdo que antes se estaba comprando 60, 65 pesos ya nos le están colocando a nosotros hasta 110, 115 pesos y todo lo que son por ejemplo los jugos, la pasta de tomate, todos esos productos que sufren un proceso de transformación aquí en la República Dominicana, lamentablemente todos han subido de precios. A mí me llamó muchísimo la atención el tema que usted comentaba ahora del precio del aceite. Sí. Comentaba que entonces el precio del galón de aceite está en 500, ¿cuántos? 560 pesos. 560. Y yo no sé si lo que voy a decir es un absurdo, es probable. Por favor, dígame si lo es. Pero, ¿cómo se explicaría que un galón de aceite de comer cueste 500 y algo, vamos a ponerle 500 pesos, y un galón de combustible, de gasolina, premium, cueste prácticamente la mitad de eso? Bueno, esos son de los temas que cuando uno compara también los altos costos que nosotros pagamos también por los combustibles y los altos precios que también estamos pagando entonces por el aceite en este caso es muy difícil y está complicado hacer una comparación, pero de todas formas estamos pagando también la gasolina más cara de la zona, pero también estamos pagando el aceite más caro también de la misma zona en Centroamérica y el Caribe. Estamos pagando también el aceite más caro, la gasolina más cara, el cemento más caro, el acero más caro, es decir, las varillas de construcción más caras. Entonces, nos estamos nosotros ahora catalogando como uno de los países que más ha crecido en los últimos 20 años, pero también nos estamos catalogando en estos momentos como uno de los países más caros de los últimos años también. Don Iván, pero entonces el gobierno como usted mencionó dio una subvención para el PAN. Entonces, para todos esos productos, ¿qué alternativas podrían tener? Bueno, lo primero es que si no se produce una reunión entre el sector industrial y el Ministerio de Industria y Comercio, no va a haber solución, porque recuérdense que ya no existe la Ley 13 de Control de Precios, que nosotros luchamos como comercio para que desapareciera. Entonces, al no existir una ley de control de precios, el único mecanismo que tiene el Estado es a través del Ministerio de Industria y Comercio de sentarse con los sectores productivos para que no ocurran incrementos desmesurados de precios que afecten completamente a la población. Pero tiene que ser una reunión entre el Ministro de Industria y Comercio y los sectores industriales. Es la única forma de buscarle una solución y por eso inclusive en el Instint Diario hablaron su director en un editorial que sería interesante que se produjera una congelación de precios de los artículos de consumo mientras estemos nosotros bajo la pandemia. Congelación no es control de precios son dos cosas completamente diferentes. Es decir señores si el costo del aceite de ustedes por ejemplo es 400 pesos oye pero vamos a venderlo a 450 pesos y que no pase de 450 pesos para no afectar al consumidor y que se congele hasta que esté este problema de la pandemia. Esas son las soluciones que el gobierno debe buscar para que no se le incrementen más los costos de la canasta familiar. Y una última pregunta don Iván que ya se nos fue el tiempo ¿cuánto usted cree que nos tome retomar el ritmo que teníamos a nivel económico luego de esta pandemia? Bueno nosotros vamos a ser de los países que vamos a salir más rápido de este gran hoyo fue un gran alivio cuando el presidente escuchó las peticiones nuestras de que los negocios cerraran a las 9 de la noche entonces ya muchos micros y pequeños restaurantes hasta los food trucks comenzaron a iniciar sus operaciones y por eso hay menos gentes desocupadas en estos precisos momentos en la medida que seamos capaces nosotros con la rapidez que vamos que somos los más rápidos haciendo las vacunas si logramos que el próximo mes ya el cierre comienza a las 11 de la noche ya van a dar indicios de que va a comenzar realmente la recuperación de la economía en la república dominicana y cuando estemos vacunados todos los dominicanos los turistas van a tener confianza de venir a nuestro país y ahí entonces cuando se dinamice la industria turística automáticamente estamos hablando de una gran recuperación de la economía en la república dominicana que entiendo que a finales de este año Dios mediante ya vamos a tomar el crecimiento que teníamos en el año 2019 que Dios lo oiga don Iván que Dios lo oiga vamos a quedarnos con esa visión positiva de la economía y la forma en que los comercios van a moverse nuevamente para poder inyectarle todo lo que necesitamos a nivel financiero y poder caminar otra vez como lo hacíamos pues hace unos meses antes de esta pandemia muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esa información tan valiosa y pues ya usted sabe tiene las puertas abiertas aquí en No Se Diga Más gracias un honor para mí estar en contacto con ustedes y que el país y el mundo escuche la versión de los empresarios del comercio No Se Diga Más para que no